Los actores especiales pueden ser personas, grupos, organizaciones o instituciones que tienen interés en un proyecto o en algún programa. Estos actores podemos llamarlos claves, toda vez que los consideramos como aquellos que pueden influenciar significativamente, ya sea positivamente o negativamente, en una intervención. O simplemente porque son muy importantes para que una situación se manifieste de determinada forma. En ese caso, como lo expone nuestro actor, un actor social pueden ser ustedes mismos que están allí en este módulo. Siguiendo a Tapeña, nuestro doctor base, podemos decir que el concepto de mapeo de actores es un instrumento cualitativo para identificar intereses y ponderar o considerar niveles de influencia de los diferentes actores o partes implicadas en una política pública. El resultado final de este mapeo de actores es obtener o contar con un diagnóstico general de interacción en torno a diferentes ejes críticos del sector. Por otro lado, se señalan personas, grupos y organizaciones que pueden afectar o verse afectadas por la propuesta que se lleva a cabo para luego cualificarnos de acuerdo a características importantes como pueden ser el poder que ellos tienen en la toma de decisiones, el interés que ellos presentan en la toma de decisiones, el interés que ellos presentan en la problemática y la posición que podrán adoptar al respecto de la misma. Bueno, como podemos ver en nuestra siguiente diapositiva, es una fotografía la cual fue tomada en el paquete principal en donde contamos con unos actores muy importantes, en este caso niños, niñas y adolescentes del municipio. Esta actividad la realizamos con ellos, como lo dice nuestro actor, son unos actores muy significativos para nosotros, para nuestra política pública que se está formulando en este momento. Listo. Siguiente. El mapeo de actores, como lo dice nuestro autor Tapeya, podemos hablar que un mapeo de actores es, lo entendemos, por actores claves, aquellas personas o grupos, instituciones cuya participación es indispensable y necesaria para el logro de los propósitos, los objetivos y las metas de la iniciativa que se va a llevar a cabo o se va a desarrollar. Para ello, podemos ver algunas características que deben tener estos actores. Entonces, la primera característica que hace, que forman parte de la comunidad, donde se analiza pues la situación y pues representa a un grupo de interés. ¿Vale? En ese caso, pues como les decía, ustedes mismos son unos actores claves para el proceso. ¿Por qué? Porque son habitantes del municipio, conocen las problemáticas y están inmersas en ella y pueden aportar pues unas posibles soluciones para estas. Otra característica, tienen funciones y atribuciones en relación directa con los objetivos de la política. Disponen de capacidades, habilidades, conocimientos, infraestructura y recursos para proponer, atender o solventar problemáticas científicas o técnicas. Por otro lado, también cuentan con mecanismos de financiamiento o donación de recursos. Y por último, como característica y no menos importante, pues tienen la capacidad de gestión, negociación con los diversos agentes y o niveles gubernamentales que permiten construir consensos y acuerdos. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Me he hecho entender? ¿Sí? Sí, señora. Sí, señora. Vale. Bueno. Cualquier pregunta, entonces pues pueden escribir, levantar la manito y al final pues serán respondidas las dudas o las inquietudes que cada uno de ustedes tengan. Vale. Entonces, en este momento vamos a dar paso a nuestro tutor Daniel para que comience con el tema de cómo se realiza un mapeo de actores. Hola, muy buenas tardes a todos. Dani, buenas tardes. Buenas tardes. El mapeo de actores pues tiene una serie de pasos. Buenas tardes. Como lo indica el autor, el primer paso es la revisión teórica y definición del objetivo del mapeo de actores. Se proponen unas preguntas básicas de investigación, como qué necesito de este mapeo, para qué lo necesito, cuáles son las relaciones que quiere identificar y qué voy a hacer después con esta información. Si nos damos cuenta, son preguntas que nos ayudan a definir los lineamientos, de decir qué quiero, para dónde voy y cuál es el resultado que quiero obtener. Entonces, es tenerlo claro. El primer paso es tenerlo claro y estas preguntas nos ayudan a eso. El segundo paso es la identificación de los actores. Como los formuladores de la política pública, han llevado a cabo una lista de los actores, grupos o personas que pudieran tener interés o verse involucrados de manera positiva o negativa en la política pública. De esta forma se pueden clasificar como públicos, privados, grupos poblacionales, líderes comunitarios, distancias formales e informales. Entonces, es tener claro quiénes van a ser esas personas a las que nos vamos a dirigir o los posibles actores a los que nos vamos a dirigir. Entonces, es fundamental tenerlos identificados a todos, independientemente de que ya tengamos un previo conocimiento de cuáles son los actores que nos sirven, cuáles serían los de menos interés, igual tener una lista de todos. El tercer paso, la recopilación de información sobre los actores. Entonces, existen diferentes maneras para recaudar la información. Para este paso se debe tener en cuenta las condiciones reales de los actores. A continuación, presentaremos diferentes fuentes para obtener la información, como encuestas, entrevistas, revisión documental, normativa, revisión de medios de comunicación, redes sociales, reunión con los actores, observación directa sin participación en las reuniones, estrategias con actores de confianza. Entonces, esa recopilación de información va a ser esencial para identificar cuáles van a ser los de mayor interés. En este caso, por ejemplo, para la política pública de participación ciudadana, era importante esta información de los actores para saber qué alcance iba a tener cada uno de nuestros actores, la importancia de ellos frente a nuestra política pública y es por esto que nuestra compañera anteriormente les nombró que los niños jóvenes, los niños y jóvenes eran unos actores importantes para la política pública de participación ciudadana. Entonces, en este tercer paso nosotros nos dimos cuenta de eso. Bueno, aquí tenemos una foto con un actor del resguardo indígena. Ella era una ciudadana del resguardo indígena que, de hecho, en esa mesa que nosotros hicimos allá con el resguardo, nos dio bastante información y como teníamos identificado a ese grupo como uno de los de mayor interés para nuestra política pública, entonces, toda la información que recaudamos allá junto con ella y las demás personas, pues es importante en nuestro documento, está en el documento que estamos realizando. El cuarto paso es la clasificación de los actores. Entonces, una vez ya tenemos la información para lograr caracterizar a los actores, se sintetiza y clasifica en un diagrama, de manera que quede más claro y conciso. Este diagrama es gráfico visual, o sea, la idea es que para nosotros sea muy clara la información y la manera más fácil de que quede clara, de verla súper fácil, es visualmente. Por esto vemos que se hacen diagramas mentales, se hacen gráficas con dibujos, colores, todo lo que entra por los ojos entra mucho más fácil. Entonces, la clasificación de actores también queda mucho más sencilla de comprender si lo hacemos visualmente. Entonces, por eso es mejor hacerlo en un gráfico y por eso el autor nos dice que lo hagamos en un gráfico. El quinto paso ya es el mapeo de actores en sí. Entonces, en este paso se analiza la información y se presenta visualmente de manera clara, mostrando cuáles son los actores que afectarán de manera positiva o negativa a la política pública, de tal forma que se elaboren comparaciones, utilizando herramientas como PowerPoint, distinguiendo por colores, con diagramas, esquemas, gráficos, entre otros. La presentación será de manera gráfica, de tal forma que se desarrollen conclusiones que pueden ser de la siguiente manera. Interés e influencia, liderazgo, poder. Posición, interés e influencia, análisis de alianza, nivel de conocimiento. Por último, se analiza y se desarrollan las conclusiones. En este caso, está más claro, no puede estar ahí, de que, digamos, ya teniendo el gráfico visualmente vamos a poder ver cuáles son esos actores que van a tener bastante influencia en nuestro objetivo y cuáles son los que van a tener menos influencia. El sexto paso es el desarrollo de las estrategias. Finalmente ya se ha llevado a cabo toda la metodología del mapeo de actores con la información obtenida de los actores involucrados y de esta manera se van a diseñar un plan de estrategias para poder movilizar a los actores, definir responsabilidades que conllevan los grupos en las fases de la política, qué tipos de recursos se deberían invertir para que se articulen con la política, de qué manera debemos trabajar cada uno y de qué tipo de apoyo desde el equipo formulador pueden necesitar para que se garantice ejecutar la política pública con apoyo de todos. Bueno, acá están como algunos ejemplos de lo que estábamos nombrando acá anteriormente de los grupos de actores, los intereses o expectativas de los grupos, las capacidades, como la forma de organizar los grupos. Y los actores, si ven que ahí dicen como nivel de impacto, nivel de influencia, digamos que esto es lo que nosotros queremos que gráficamente podamos notarlo y visualmente ya digamos, por ejemplo, los delegados de presupuesto participativo son muy alto, muy alto y alto, quiere decir que son uno de los actores que más va a impactar en nosotros y por ende son uno de los actores a los que más les vamos a prestar atención. Esta es otra pequeña imagen de lo que nosotros hicimos en las mesas de trabajo con algunos de los actores, pues que nosotros vimos como una alta influencia para el desarrollo de la política pública o bueno, la formulación de la política pública que en este momento se está presentando en Chile. Bueno, a continuación les daremos seguimiento con mi compañero. John, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes para todos y todas los participantes y tutores del módulo 3. Mi nombre es John Clavijo, soy profesional en psicología y tutor para el módulo 3, actores sociales. Bueno, el alcance del mapa de actores o mapeo de actores. Uno, los formuladores de las políticas públicas pueden usar esta técnica para identificar a los actores claves y evaluar sus conocimientos. Dos, permite que los formuladores de las políticas públicas interactúen de manera más efectiva con los actores claves. Tres, pueden detectar y actuar para prevenir los posibles malentendidos a la política pública o su programa. En ese tipo de herramientas funcionan para guiar a la implementación de la política o programa. Por lo tanto, hay más probabilidad de éxito. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que el mapa de actores es una técnica que a ustedes, cuando estén construyendo una política pública, les permitirá desde un principio tener claro con quiénes se cuenta para apoyar la construcción de una política pública. Nos va a ayudar a identificar esos actores claves y los actores que no tienen ningún tipo de interés o influencia para la política pública. ¿Y qué podemos hacer en este momento? Establecer nuevas reglas, nuevas estrategias para que estos grupos que no tienen interés quieran aportar más a la construcción de una política pública. Asimismo, es una herramienta que nos colaborará para comprender el contexto social, económico y político de cada grupo social o cada actor social. Para la construcción de nuestra política pública de participación ciudadana con incidencia social, desde la Secretaría de Participación Ciudadana y especialmente con el equipo territorial, hicimos un trabajo de investigación cualitativo el cual nos ayudó a identificar los siguientes actores sociales del municipio de Chía. Entonces, sí, podemos observar en nuestra pantalla los principales actores que encabeza está la Secretaría de Participación Ciudadana, pues es la secretaría la que en ese momento, pues en su meta 232, es la que está implementando la política pública de participación ciudadana. Uno de los actores muy importantes dentro del municipio de Chía es el Consejo Municipal de Chía, pues ellos son los que nos van a dar viabilidad a esta política pública. También tuvimos una mesa de trabajo con las veedurías ciudadanas, donde contamos aproximadamente con 15 a 20 veedores del municipio de Chía, de diferentes instancias y mesas de trabajo. Tuvimos también mesa de trabajo con instancias formales, con nuestras 59 juntas de acción comunal y asojuntas. Tuvimos con las organizaciones sin ánimo de lucro, tuvimos actores educativos, tuvimos lo que fue universidades privadas, universidades públicas, colegios privados, públicos, docentes, estudiantes del municipio de Chía. Tuvimos el sindicato de Chía, tuvimos un sindicato que es el sindicato de la Alcaldía Municipal de Chía, el cual su nombre es Sintra Chía. También tuvimos un actor muy importante, que son las organizaciones rurales jóvenes. En esta mesa tuvimos aproximadamente 150 a 200 jóvenes, donde nos estuvieron dando todos sus aportes acerca de la política pública y todo el interés que ellos tienen por aportar de esas ideas nuevas, ideas jóvenes de nuestros jóvenes del municipio. De igual manera, también tuvimos con la comunidad NAR, tuvimos niños, niñas y adolescentes, tuvimos los delegados del presupuesto participativo, de las vigencias 2017, 2020 y 2021, colectivos sociales. Como decía mi compañero, también estuvimos realizando, estuvimos realizando con el resguardo indígena del municipio de Chía, donde ellos nos brindaron toda la información y su interés de hacer parte de esta política pública. Entidades públicas, las entidades públicas, pues estuvimos con las entidades descentralizadas del municipio y igualmente las secretarías que hacen parte de nuestra Alcaldía Municipal de Chía. Adulto mayor, pues qué más importante que el adulto mayor, pues son personas raizales del municipio y tienen todo el conocimiento de la participación ciudadana, pues en las problemáticas que hay dentro del municipio y cómo podríamos mejorar esa participación dentro de nuestro municipio de Chía. También igualmente los empresarios de Chía, que es muy importante este ente, y los partidos políticos. Bueno, los partidos políticos, para comentarles así, pues tuvimos una plenaria en el Consejo Municipal de Chía, donde ellos nos brindaron toda la importancia y la gran importancia de esta política pública de participación ciudadana con incidencia social, que es para los habitantes del municipio de Chía. De igual, pues ellos nos hicieron sus recomendaciones, pero de igual nos dijeron todo el apoyo por parte de ellos para la prehabilización de esta política pública. Las consideraciones. Bueno, nosotros desde la Secretaría de Participación Ciudadana tenemos unas recomendaciones a ustedes que están en este curso de políticas públicas y hoy en el módulo 3, que son actores sociales, se recomienda realizar trabajos de investigación cualitativo, ya que esto es un método científico que nos permite recopilar datos de información por medio de entrevistas, encuestas y grupos de discusión, como fueron todas nuestras mesas de trabajo, y como nosotros identificamos desde la Secretaría de Participación Ciudadana los principales actores que nos van a ayudar a fortalecer la formulación de esta política pública. De igual, de esta manera nos permite identificar los actores sociales para fortalecer, nuevamente, como les decía, la construcción de esta política pública. Bueno, ¿cómo hicimos para identificar estos actores sociales? Como les había comentado, hicimos un trabajo cualitativo, un trabajo de investigación, donde empezando esta vigencia en el año 2022, el principal paso fue identificar cuáles son los actores sociales que están activos y cuáles no están activos dentro del municipio de Chía. ¿Cómo hicimos para realizar este trabajo? Empezamos a hacer una investigación secretaría por secretaría, cuáles son esas instancias que en este momento están activas y no están activas por medio de un formulario. Nosotros, desde el equipo territorial, empezamos a investigar y buscamos a los líderes de estas instancias y nos empezamos a socializar que estábamos en la formulación y la construcción de una política pública. Hicimos entrevistas personales, hicimos cuestionarios. En el cuestionario hicimos un cuestionario de 20 preguntas, donde la mayoría de preguntas era donde se calificaba de uno a cinco, que ellos sí tenían intereses, tenían influencias, tenían poder político o diferentes poderes dentro de su grupo para poder fortalecer esta política pública. Siguiente, aquí podemos mirar los principales actores que tenemos identificados que son de intereses altos e influencia. Podemos, en nuestro trabajo de investigación, pues los que tienen mayor nivel de interés son nuestras 59 juntas de acción comunal, tenemos nuestros veedores del municipio de Chía, entre otros. Y nivel de influencia, como aparece aquí en nuestra diapositiva, pues todos nuestros actores sociales que tenemos identificados, los que les acabé de nombrar, todos tienen gran interés de aportar en nuestra política pública de participación ciudadana. acá podemos mirar los principales actores sociales a nivel local, nivel distrital y a nivel nacional o regional y nacional. Podemos mirar, bueno, está algo borroso, de nuestros principales, ya logrando un poquito más. Bueno, a nivel local podemos ver que tenemos las organizaciones de los vecinos, que es muy importante, que son los que conocen todas las problemáticas del sector. Tenemos la ronda, los campesinos, tenemos las empresas, tenemos los líderes locales, los poblacionales, la comunidad campesina, como comunidad nativa. lo que es el nivel local. A nivel distrital, tenemos lo que es la Federación Distrital de Rondas Campesinas, tenemos la parroquia del distrito, líderes distritales, juntas vecinales, fuentes de defensa, organizaciones ronderas, sindicatos, ONG y conceptos municipales. Y a nivel providencia regional o nacional, tenemos lo que es lo que son las iglesias católicas, el gobierno nacional, asociaciones cívicas, partidos políticos, el gobierno regional, gobierno nacional, tenemos universidades públicas y privadas y el Ministerio de Salud. Queremos saber si hasta el momento les ha quedado algo claro el alcance del mapeo de actores o si podemos continuar con la presentación. Yo levanté la mano. ¿Puedo hablar? Sí, dale María. Bueno, ¿por qué dentro de los, dentro de las actores a nivel regional y nacional solamente se nombran dos ministerios? Ministerio de Salud, Ministerio de Educación. Bueno, mira María, pues, tenemos todos los ministerios, pero, pues, como no nos cabían todos, entonces, pues, colocamos, pues, los ministerios más importantes, pues, claro, sabemos que todos son importantes, pero, es que no tengo, Dani, puede agrandarlas un poquito más la diapositiva. Listo, pues, bueno, el ministerio, como te decía, sabemos que todos los ministerios son muy importantes, pues, tenemos el Ministerio de Educación y el Ministerio Señora María, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Me está escuchando? Buenas tardes. Sí, para complementar lo que estaba comentando mi compañero Johncito, pues, como podemos observar, aquí lo que tenemos son algunos ejemplos y así como lo decía él, pues, aquí en esta, en la diapositiva no nos iban a caber todos los ministerios que existen, pero tomamos algunos que fueron dos, el de Educación y el de Salud, para colocarlo como ejemplo, ¿vale?, en esta diapositiva. Ok, muchas gracias. Bueno. Sí, también para complementar cada sector responsable de la política pública, pues, será el actor fundamental de nación o departamento o en este caso territorial. Por ejemplo, nuestra política es de participación ciudadana, el sector correspondiente y principal sería la Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria. Si estamos hablando de la política pública del deporte, sería el IMRD, en nuestro caso de territorio, quien sería el sector principal encargado y responsable de sacar adelante esa política pública. Y ahí iniciaríamos desde ese sector a mirar qué sectores están interrelacionados en la construcción de esta política pública. Y en nuestro caso, por ejemplo, trabajamos muy de la mano con la Secretaría de Planeación y con las secretarías que tienen actores o instancias muy claves. por eso hemos generado un comité institucional e administrativo para poder estar muy alineados en la construcción de esta política pública. En ese comité están las secretarías que tienen actores claves, como por ejemplo la Dirección de Juventudes que está adscrita a la Secretaría de Acción Social. Entonces, allí con los jóvenes pues es un actor muy clave para nuestro ejercicio de diagnóstico. Es como uno de los ejemplos para complementar también el apoyo a mis compañeros. Tenemos otra manita levantada. Sí, muy buenas tardes. Quería como concluir, o sea que en el mapa de actores que nos están presentando simplemente nos están ejemplificando algunos de los actores porque veo que a nivel local en el tema religioso no hay mención de ningún actor más lo tenemos mencionado a nivel nacional y de todas maneras el sector religioso hace parte importante de la toma de decisiones y la influencia social en el municipio. Sí, sí señora, es un ejemplo y así como estamos haciendo este análisis o ustedes lo están haciendo debemos hacerlo cada vez que vamos a construir una política pública poder identificar esos actores que están implícitos o explícitos en nuestra política pública y eso depende también del tema de la política pública si es en salud cuáles son los actores claves si es en deporte si es en participación ciudadana como lo explicaron nuestros compañeros nosotros por ser digamos participación ciudadana debemos abordar todos los grupos actores líderes lideresas y pues instancias formales y no formales de la participación ¿cierto? aquellos grupos como veedores que son unas instancias formales pero también muy importante poder contar con un grupo de personas del sector religioso que también nos cuenten cómo ven ellos la participación ciudadana en el municipio entonces ese análisis que Sumerse está haciendo es muy importante a la hora de evaluar quiénes son nuestros actores a quién debemos buscar quiénes nos pueden aportar y quiénes tienen una mayor incidencia quiénes tienen un mayor impacto frente al diagnóstico de la construcción de la política pública muchas gracias doctora paola con gusto alguien más tiene alguna duda acerca de lo que acabamos de exponer si señor yo tengo una pregunta en la política pública ahí dice de las bueno de la religión católica también incluye las demás religiones avanza ellas también está está como ejemplo la iglesia católica pero en realidad podrían entrar todas las iglesias todas las religiones está ahí nombrada como un ejemplo como lo venía nombrando anteriormente mi compañera pero en realidad cuando vamos a tomar por ejemplo digamos actores por las creencias religiosas independientemente de las que sean entraría cada una de ellas entonces entraría cada creencia religiosa ahí se está poniendo solamente la católica como un ejemplo pero en realidad entrarían todas ok muchísimas gracias vale con gusto sí señora como lo decíamos pues es importante qué tema vamos a trabajar entonces podríamos estar convocando a una mesa con un nombre que no digamos mitificara una u otra religión sino podríamos abordar una mesa de actores que nos compartan su percepción desde desde su religiosidad sin digamos que nosotros decir católicos cristianos sino simplemente abordar la participación desde ese punto de vista ok sí señor sería como una inclusión general en lo religioso verdad muchas gracias alguno más de los participantes tendría alguna pregunta señora emera gracias y si yo tengo una pues tengo una otra vez porque hemos dicho tiene que estar ahí todas las religiones incluidas eso es lo que no no entiendo muchas gracias señora señora emera pues como estamos en la implementación de una política pública de participación ciudadana pues no debemos excluir a ningún tipo de actor entonces pues por eso es que debemos incluir a todos los actores sociales y pues ya una iglesia que no sea católica ya sea cristiana apostólica romana ellos también ya entrarían a ser actores sociales o personas del común que quieren participar y aportar para la política pública muchas gracias sí señora buena tarde a todos complementándole de pronto la respuesta a la señora que habló anteriormente que discúlpame pero no recuerdo tu nombre las políticas públicas son incluyentes entonces pues obviamente no podemos en este caso la pregunta tuya de que porque era una política pública religiosa intervenía en todos los actores es por eso es porque las políticas públicas son asociativas son incluyentes y no se debe excluir absolutamente a nadie sin distinción de raza sexo religión o lo que quiera que sea así es muchísimas gracias la compañera que nos aporta en esta respuesta este es un tema muy importante porque muchas veces nosotros pensamos que si llamamos por ejemplo a un grupo como tal ya estamos abordando todo ese actor participativo o todo ese grupo social debemos tener en cuenta que en nuestra sociedad pues hay diversidad cierto y como lo veíamos anteriormente en nuestros enfoques en los enfoques de la diversidad pues también tenemos que tener en cuenta aquellos enfoques aquellos grupos diferenciales para el abordaje de nuestra política pública para también identificar esos actores claves que hay cuando estamos haciendo un diagnóstico quien más que la propia comunidad para poder brindarnos a nosotros la información certera frente a un diagnóstico entonces si nosotros no tenemos en cuenta todos los actores que puedan influir en esa política pública pues seguramente vamos a perdernos de información muy valiosa por ello es importante que nosotros podamos realmente hacer un ejercicio investigativo de cuáles son los actores que tenemos en nuestro territorio y cuáles abordarían o de pronto impactarían cuando tenemos una política pública teniendo en cuenta pues el sector de la política pública entonces es muy importante que no demos por hecho que uno u otro actor ya cumple con una categoría sino que tratemos de abordar los grupos en su totalidad es muy difícil realmente poder abarcar a toda una comunidad de un municipio cuando estamos hablando de participación ciudadana verdad pero si podemos hacer el llamado a diferentes grupos poblacionales que sean o que son muy significativos en nuestro municipio también aquellos colectivos que aunque no son instancias formales tienen una representatividad y tienen una voz y un punto de vista muy importante aquellos jóvenes y grupos sociales líderes de nuestro municipio entonces esas personas también que son raizales que tienen un conocimiento de nuestro municipio y un sentir pues también nos aportan un conocimiento para el diagnóstico muy interesante no sé si de pronto hay alguna otra inquietud este tema lo abordaremos a profundidad el próximo jueves recuerden que el jueves tenemos jueves de la participación con dos expertos muy interesantes de la gobernación de cundinamarca y del ministerio del interior en esta semana estaremos compartiendo la pieza pero con ellos también abordaremos este tema y ampliaremos como la información frente al tema de los actores y ustedes también podrán interactuar con ellos para hacer las preguntas que tengan sobre este tema por ahí veo una manito levantada yo necesito si me ayudas por si María Cristina bueno cuando empezaron a mostrar esta diapositiva y nos dijeron que si teníamos preguntas yo pregunté por qué no aparecían todos los los ministerios y para mí fue claro que no podían aparecer todos los ministerios porque esto era un ejemplo entonces además de que es un ejemplo también ustedes comentaban que en el mapeo de actores ustedes miran no la importancia sino la influencia y el poder que tienen algunos actores y por eso ustedes los calificaban entonces dependiendo si es en el sector salud pues el que mayor incidencia tiene va a ser el ministerio de salud dentro de todos los actores que estaban hablando a nivel nacional local o municipal entonces creo que esto es simplemente un ejemplo yo ya lo entendí así por eso no seguía haciendo preguntas con respecto a por qué no aparecían ciertos actores pero pues en un mapeo de actores a cualquier nivel yo creo que lo normal y lo recomendable es que se tengan en cuenta todos los actores ya ustedes en el estudio que hagan le darán un porcentaje sobre la influencia que puede tener este actor a cada uno de los niveles nombrados entonces me parece pues que esto es un ejemplo no podemos digamos intentar que se en un en un mapita tan chiquito porque no da espacio para más que se pongan más actores pero sí ya yo ya entendí la cuestión de que es un ejemplo y pues bueno digamos que también nos dicen cómo se hace un mapeo de actores y esa es la parte importante cómo se hace y a quiénes se tienen en cuenta gracias gracias señora Cristina otro participante de pronto tiene alguna inquietud o una pregunta acerca de los actores sociales digamos que si a alguien no le ha quedado claro es el espacio para que nosotros podamos explicarle y quede muy claro qué es esta parte del mapeo de actores entonces no les de miedo preguntar tranquilos o a lo mejor también si alguien nos quiere compartir su experiencia en este proceso de identificación de actores de actores estratégicos desde su experiencia laboral profesional también bienvenidos recuerden que este es un encuentro colaborativo en el que compartimos nuestro saber nosotros somos tutores pero aquí todos tenemos unos conocimientos y unas experiencias que son muy importantes y que seguramente enriquecen el espacio entonces de pronto también si alguno nos quiere contar cómo ha sido su experiencia en alguna construcción de alguna política pública o en en la identificación de actores también bienvenidas sean estas experiencias para nutrir nuestro espacio buenas tardes bueno a mí sí me gustaría compartir mi experiencia que tuve a través de la oficina de participación ciudadana desde el 2016 en la construcción de la política educativa en el presupuesto participativo hicimos primero una identificación de necesidades de cómo se podía crear un proyecto que beneficiara a una comunidad allí identificamos con la oficina de participación ciudadana y diferentes secretarías que en el sector donde nosotros vivíamos por el plan de ordenamiento territorial la geografía no era posible crear una política pública que se direccionara a esos sectores por ejemplo en compra de predios polideportivos y demás pero sí pudimos identificar que se podía crear una política pública educativa cómo se creó esto fue una idea de proyecto que se me ocurrió en el 2016 la llevamos a una mesa de participación identificamos la población y se logra sacar una política pública porque en el municipio de Chía no teníamos como ese proyecto nos direccionamos a diferentes personas que ya habían hecho como este proceso en estos planes educativos como fue Brasil donde nació la política pública en Brasil de educación luego nos direccionamos a Medellín en Medellín nos contaron su historia y a través de la oficina de participación ciudadana había unas personas que venían de Medellín nos direccionamos y pudimos sacar una política pública educativa que se llevó en el 2016 en el 2020 volvió y se llevó el mismo proyecto con el mismo modelo la misma idea de proyecto y nuevamente la volvieron a sacar en el 2021 teniendo un desarrollo y como una viabilidad en el municipio de Chía de 4.000 personas beneficiadas educación superior técnicos tecnólogos y ayudas para educación superior y diferentes entes que muy bien lo conoce de la política pública de presupuesto participativo en Chía pues quería compartirles ese como esa experiencia me gustaría pues también conocer más de ustedes para poder aprender como líder y poder llevar más ideas de proyectos de pronto a otras partes del país muchísimas gracias gracias doña Janiet bueno contextualizando también a nuestros participantes doña Janiet nos está apontando la experiencia de uno de los proyectos de implementación de la política pública de planeación y presupuesto participativo nosotros tenemos estos acuerdos participativos como política pública en nuestro municipio entonces año tras año bueno teniendo en cuenta la norma se generan unos espacios ciudadanos para elegir unas ideas de proyecto y pues esta es la experiencia que doña Janiet nos comparte el día de hoy no sé si a lo mejor alguna otra o participante nos desee compartir sus experiencias o sus experiencias por ahí veo una manitura levantada pero no puedo ver el nombre Patricia Leal eres muy gentil gracias y como están muy buenas tardes como les va muy gentiles quisiera plantear rápidamente solamente una pregunta yo sé que pues estamos hablando de una posiblemente de una secretaría diferente porque está la secretaría de participación sin embargo pues en el módulo anterior planteé una pregunta que ocurre yo soy maestrante en psicología comunitaria de la UNAT y me avalan dentro del proceso formativo si yo me vinculo en una práctica profesional con un convenio interinstitucional entre municipio y la universidad el vincularme a la práctica profesional que es uno de los requisitos ya que me quedan pero pues esa es la política pública pero el requisito es de familias en acción hice la pregunta pero pues no recibí respuesta quisiera saber con qué secretaría yo me puedo entrevistar y bueno pues he visto y dentro de lo que he cursado y he venido pues afianzando en el aprendizaje pues la política en familias en acción pues no es una política en este momento implementada en el municipio pero quisiera saber ustedes pues que tienen experiencia que tienen el conocimiento que hacen parte de las redes hacia donde me pudiesen por favor orientar muy amables claro que sí señora Patricia bueno su merce se puede dirigir con la dirección de juventudes acá en el municipio ellos manejan el programa de jóvenes en acción esta dirección pues está afirmada a la desarrollo social su merce se vive acá en Chía sí 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 discúlpame tú me dices que la dirección de juventudes pero no no eso no son juventudes en acción son familias en acción esa es la política pública que me está para poderme vincular a la práctica profesional bueno familias en acción también hace parte de la secretaría de acción social como tal con la secretaría de acción social sí señora ajá tú sabes si por qué me pregunto por qué funcionario en específico podrías preguntar por la secretaria la señora margarita mora tenemos el micrófono abierto que se está filtrando ahí por para ir sí muchas gracias entonces me dices que la doctora margarita mora no pero mira que sí un amigo que maneja 800 me dijo lo que pasa es que es muy chiquito y seguramente es un sector de bar y seguramente el bar era muy perfecto sí aparece allí muchas gracias bueno entonces tú me dices usualmente sí usualmente pues digamos que la secretaria que debe ser la competente de la implementación o de la formulación o de la como tal construcción de la política pública entonces en este caso de familias en acción como vemos el caso de la compañera la secretaría para el municipio sería la secretaría de desarrollo social que sería la secretaría pues digamos que está en un primer momento implícitamente relacionada con el programa ok eres muy amable gracias muy gentiles bueno señora patrisa alguna otra persona que nos quiera compartir su experiencia frente a la identificación de actores de actores claves este tema de actores pues digamos que lo vemos también mucho en el tema también de proyectos cuando estamos evaluando esos stakeholders entonces bueno seguramente alguno nos pueda compartir sus experiencias desde desde la construcción también de proyectos es muy interesante poder evidenciar cómo otras personas logran evidenciar los actores claves y darle también puntuación y evaluación ¿no? mientras nuestros participantes se animan a hacernos sus preguntas también queríamos recordarles que el módulo 3 ya está habilitado el foro y el formulario que se van a calificar entonces los esperamos para que ingresen allí al módulo 3 y y realicen las respectivas actividades igualmente también recordarles que la asistencia está en el chat para que ingresen y diligencien la asistencia porfa bueno para aquellas personas que no han desarrollado aún el módulo 3 está abierto todavía esta semana recordarles de pronto poder entrar leer el material apropiarse del conocimiento para que el jueves pues podamos también aprovechar a nuestros expertos y poderles hacer preguntas frente a de pronto aquellos instrumentos que puedan ser claves en la identificación de los actores no solamente pues es importante oh dios por ahí otro micrófono don edwin qué pena bueno de pronto también poder compartir y analizar los instrumentos que nosotros hemos compartido con ustedes algunos modelos recuerden pues que eso son digamos que ejemplos a modo de ejemplo para que ustedes puedan hacer una identificación básica de actores y también puedan pues mirar cómo se implementa un instrumento qué puntuación le damos estos instrumentos son muy importantes también validarlos con la comunidad muchas veces uno como formulador puede hacer puntuaciones de el impacto teniendo en cuenta pues la percepción del formulador pero es importante también que estos instrumentos pues los podamos validar con la comunidad que son realmente pues los actores que van a tener pues un beneficio frente a esa implementación entonces poder preguntar a la comunidad si realmente este actor es importante si realmente tiene una influencia si realmente tiene un peso significativo esta información y validación de todos los instrumentos es muy importante hacerlo con la comunidad bueno les queríamos proponer a nuestros participantes si están de acuerdo en que realicemos el día de hoy el formulario como lo han venido realizando nuestros compañeros o tutores en los módulos anteriores ay si chévere si están de acuerdo chévere listo entonces por favor Dani si nos comparten pantalla el formulario y lo vamos a a responder acá entre todos eh Johncito pero sería pertinente que cada uno de los participantes que se encuentran vayan entrando a la plataforma con su usuario y contraseña para que vayan ellos también contestando y de una vez pues les quede ya el cuestionario resuelto vale Lore entonces vamos a dar dos minuticos para que nuestros participantes ingresen al aula o al módulo para que ingresen al cuestionario y podamos así desarrollar el formulario entre todos y ya sea más fácil para que después solamente tengan que contestar del poro yo ya lo realicé ya sí señor listo al igual si nos quieres ahorita colaborar con lo que respondiste en tu cuestionario pues sería perfecto aló listo entonces usted nos dice en a qué hora podemos iniciar con nuestro con nuestro cuestionario yo ya estoy escuchando compañeros recuerden que las preguntas están aleatorias entonces si lo están haciendo al mismo tiempo deben tener en cuenta que pues digamos que la plataforma nos nos da las preguntas aleatorias para que pues no se vaya a prestar para confusiones sino que podamos mirar de pronto mi pregunta uno para otro compañero es la tres o la cuatro ¿listo? listo perfecto ya abría aquí el cuestionario listo bueno entonces vamos a empezar con la pregunta número uno en el mapa de actores es importante porque a en la fase final de cualquier instrumento de planeación para conocer de manera asertiva la población afectada b se puede identificar quienes pueden afectar la viabilidad o riesgo de un instrumento de planeación o c está establecido que debe usarse en proyectos de investigación entonces ¿cuál creen que puede ser la respuesta correcta? la b la b la b la b se puede identificar a quienes pueden afectar la viabilidad o el riesgo de un instrumento de planeación ¿todo de acuerdo? John ¿me escuchas? sí señor ah bueno no ahorita que terminemos el formulario me gustaría tengo una pregunta para hacer claro sí señor una cosita discúlpame es que mira que acá en esta que tú estás mostrando habla el mapeo de actores es importante porque es la pregunta uno pero si no está en el cuestionario la pregunta uno trae otras opciones eso es lo que les estaba diciendo que recuerden que el cuestionario es aleatorio entonces seguramente cada uno tiene un orden de preguntas diferentes y si hacen el intento uno y el intento dos el módulo automáticamente varía el orden de las preguntas para que lo tengan en cuenta y también hay que tener en cuenta que el orden de las respuestas también es aleatorio entonces aunque a ti te salga la misma pregunta puede que la respuesta A para Camilo sea la respuesta B para ti entonces hay que tener eso en cuenta también ok exacto muchas gracias por sus observaciones bueno Dani entonces vamos con la pregunta número dos pregunta número dos con qué paso se debe iniciar a realizar el mopeo de actores buenas tardes yo creo yo creo que lo mejor sería es tomar nota de la respuesta completa no en letra y no hacerlo simultáneo porque hay personas que no van a poder avanzar con la pregunta diferente o si decían puede tomar una fotito también a las preguntas bueno la idea aquí es como que nos retroalimentemos entre todos y que si tenemos alguna duda pues entre todos la podamos solucionar y que pues puedan realizar el cuestionario cada uno en su computador después exacto gracias bueno listo vale perfecto entonces continuamos nuevamente con la pregunta número dos con qué paso se debe iniciar a realizar un mapeo o un mapa de actores a revisión teórica y definición de un objetivo del mapeo de actores b clasificación de los actores c identificación de los actores la 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 yo voto por la bueno un voto por la quien voto quien más vota por la c yo un voto por la la respuesta está en la cartilla del módulo tres actores y dice cómo se realiza un mapeo de actores primer paso revisión teórica y definición del objetivo del mapeo de actores ayola entonces nos vamos con la los que dicen la c qué opinan los que dicen la c cuéntenos cuéntenos qué opinan ustedes y por qué elegirían la c no sí yo creo que tienen razón o la c porque me la c es la listo alguno entonces vota por la c o todos por la por la a por la 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 verifica bueno vamos con la pregunta número tres marque la opción correcta de cuáles son los actores sociales identificados para la formulación de la política pública de participación ciudadana con incidencia social entonces cuáles son los cuáles son los actores sociales identificados a hospital san antonio de chía y la clínica de chía b consejo municipal de participación ciudadana y resguardo indígena muisca de chía c la presidencia de la república de colombia y canal 8 lite chía cuál creen que es la respuesta correcta la b la b b muy bien todos de acuerdo con la b yo no sé es que acá dice en qué nivel de influencia deberían estar los actores sociales para enfocar el diseño de la política ciudadana con incidencia social ah ya consejo municipal de participación y resguardo sí la b la b listo muy bien siguiente pregunta vamos con la cuarta en qué nivel de influencia se deberían estar los actores sociales para enfocar el diseño de las estrategias de la política pública a los actores con nivel de influencia bajo b los actores con nivel de influencia media c los actores con nivel de influencia alta no sé la c influencia alta influencia alta en la c muy bien vamos con la siguiente con la quinta pregunta número 5 la información de los actores sociales para un mapa de actores proviene de entidades gubernamentales de la ciudad o región donde la cual se va a establecer se recauda la información de los grupos poblacionales mediante encuestas entrevistas o reuniones con los actores y revisión documental y normativa c grupos establecidos gubernamentalmente según un informe calificado la b la b la b la b con la b vamos con la siguiente con la pregunta de número 6 los actores sociales no son fundamentales en la formulación de una política pública en razón en que se debe formular una política pública es una decisión exclusiva del gobierno seleccione una verdadero o falso 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 es importante identificar a los actores sociales de mayor interés previo a la planeación de la formulación de la política pública de participación ciudadana con incidencia social verdadero o falso falso verdadero 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 entonces danny dale verdadero por ahí yo escuché una persona que dijo falso ¿quiénes contarnos por qué? ¿que dijo que? ¿falso? si alguien dijo por ahí falso yo dije falso porque me parece que uno tiene que planear cuál es la política que se va a generar para poder determinar quiénes son a qué actores cómo va a ser el mapeo de actores a quiénes necesita dentro de esa política por eso lo digo que es falso listo bueno la pregunta es importante identificar a los actores sociales previo a la planeación de la formulación antes de hacer la planeación de la formulación y en este caso estamos refiriéndonos directamente a la política pública de participación ciudadana además que la formulación es un paso posterior si entonces es la construcción entonces nos vamos con verdadera la explicación cuéntanos cuéntanos según la explicación que si verdadero listo que según la explicación que nos daban el proceso de no sé si me están escuchando o no si 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 te estamos escuchando cuéntanos escuchando ah no que que iba a decir que según la explicación que nos daban la planeación de la formulación de la política es el proceso posterior o sea ya cuando se desarrollan las actividades las metodologías los procesos que se van a realizar eso se hace casi que está entre los últimos pasos del proceso si correcto se acuerdan que yo les dije que se hacía una listica entonces en esa identificación de actores era el de los primeros pasos que era hacer la lista de los actores sociales por eso esta pregunta es verdadera bueno entonces vamos con la pregunta número 8 los formuladores de las políticas públicas pueden usar el mapa de actores para identificar a los actores claves y evaluar sus conocimientos intereses posiciones alianzas e importancia en la relación con la política pública verdadero o falso verdadero 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 muy bien vamos con la pregunta número 9 en qué pases están involucrados los actores sociales en una política pública a en la formulación e implementación b en la agenda pública y en la formulación c en la agenda pública formulación implementación evaluación y seguimiento b en la en la en todos los pasos en la b si yo yo voto por la c y la c y vamos con la última pregunta la número 10 ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es una de las características del mapa de actores a permite definir y establecer las diferentes estrategias que permitan la colaboración de los actores en la construcción de una política pública b permite identificar de antemano quienes pueden fortalecer la construcción de una política pública c es una herramienta que permite comprender el contexto social económico influencia político de cada uno de los actores sociales identificados en su territorio d tiene limitaciones en identificar quienes son indiferentes a la construcción de una política pública la de la de la de vámonos con la de y le vamos terminar intento a ver cómo nos fue bueno muy bien felicitaciones para los que participaron fueron 10 de 10 esto quiere decir que es una calificación de 100 sobre 100 me puedes mostrar la pregunta número 4 porfa otra vez si claro mira la 4 es en qué nivel de influencia en qué nivel de influencia deberían estar los actores sociales para enfocar el diseño y estrategia de la política pública muchas gracias entonces entonces bueno este nuestro cuestionario del módulo 3 actores sociales queríamos saber si de pronto en este momento hay algún participante que quiera hacernos una pregunta o pues para darle cierre al encuentro colaborativo el día de hoy yo tengo una duda con respecto a los actores de lo que yo leí y entendí más o menos puedo concluir que yo debo darle como una jerarquización a los actores es decir dependiendo la influencia que pueda tener dentro de la política que se realiza los voy como escogiendo y los voy como 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 se llama eso como clasificando claro bueno como te decíamos el mapeo de actores es una herramienta donde nos ayuda a identificar los principales actores que tienen intereses y los que no tienen interés en la política pública nosotros en nuestra política pública de participación ciudadana pues como es una política pública pero no la redundancia de participación ciudadana nosotros nosotros tratamos de involucrar la mayoría de actores sociales del municipio de Chía tanto instancias formales y no formales del municipio a tu respuesta pues de acuerdo a la política pública que esté realizando como decía mi compañero una política pública del deporte pues sería importante entrar a identificar los actores que tengan que ver con actividades deportivas gracias hay una 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 un pedido y es lo siguiente es que la última pregunta discúlpeme pero no la entendí muy bien a ver si me la pueden volver a explicar si son tan amables la última pregunta del cuestionario o la última pregunta del cuestionario listo de igual manera para recordarte que tú cuando abras el cuestionario también pueda que la pregunta número 10 te salga en la en la pregunta número 1 ¿cuáles de las cuáles de las siguientes afirmaciones no es una no es una de las características del mapa de actores entonces está a que permite definir establecer las diferentes estrategias que permitan la colaboración de los actores en la construcción de una política pública b permite identificar de antemano quienes pueden fortalecer la construcción de la política pública c es una herramienta que permite comprender el contexto social económico e influencia político de cada uno de los actores sociales identificados en el territorio y tiene limitaciones en identificar quiénes son indiferentes a la construcción de la política pública entonces pues acá nos habla que la pregunta número es la que no tiene ninguna relación o no tiene ninguna característica de acuerdo pues a a la exposición a la presentación que realizamos el día de hoy con el mapeo de actores ah ya listo listo gracias señora señora tenemos de pronto algo alguna otra pregunta por parte de los participantes un aporte es que precisamente pues para eso es que hace uno el mapeo de actores para poder identificar quienes generan influencia tanto positiva como negativa y quienes tienen interés o no quienes tienen necesidad o no para participar en la construcción de la política sí señor pues como te decían en nuestro método de investigación fue cualitativo el cual nosotros hicimos entrevistas persona a persona hicimos formularios y diferentes mesas de trabajo donde nosotros identificamos los principales líderes de cada grupo o cada instancia formal o cada actor social donde ellos nos contestaban si su grupo se veía se veía que tenía interés y tenía influencia si tenía poder económico entonces pues ellos mismos son los que nos brindaban esta esta información a nosotros era para complementar un poco la pregunta que estabas explicando porque pues realmente el que menos relación tenía y es el punto que dice que es malo para identificar quienes no tienen interés o quienes no tienen necesidad para participar en la política sí bueno muchas gracias por su aporte muy valiosa también para nosotros y pues para todos los participantes que se encuentran conectados a esta hora en en el módulo bueno joncito si no tenemos más intervenciones por parte de nuestros participantes entonces pues damos paso al cierre darles gracias a todos ustedes los que estuvieron conectados en esta hora y media en nuestro módulo número 3 invitarlos el jueves a que se conecten y también participen y hagan parte pues de jueves de participación y así mismo el otro lunes pues también que se conecten a nuestras a nuestro módulo número 4 el cual también va a estar muy interesante esta semana pueden ir ingresando pueden ir consultando los links para que vayan teniendo como un abre bocas de lo que vamos a tratar el próximo lunes entonces compañeritos john daniel paola muchísimas gracias a cada uno de los participantes que asistieron el día de hoy gracias por sus valiosos aportes y por estar activos durante este encuentro colaborativo muchísimas gracias a todos feliz noche descansen si todos quieren prender la cámara para tomar la foto final y nuestra foto del recuerdo gracias la foto perdón listo pero es con una hermosa sonrisa sí gracias muy amables por todos muy amables a ustedes que estén bien descanse buenas noches muchas gracias muchas gracias feliz noche para todos feliz noche un descanso hasta luego feliz noche para todos hasta luego hola 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 Hola.